¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que hayan disfrutado de este Backlash en Francia, donde hay que decir que este público fue otra cosa. ¡Dios! Para andar vitoreando, cantando y emocionándose por todo. ¡Qué espectacular! Así debe lucir un público en un evento para que vengan y traigan más y más a tu ciudad. Empezamos con Kevin Owens y Randy Orton por acá para enfrentar al linaje, al nuevo linaje. Solo Zicoa y el Tomatanga, así es. Aparecían por acá y ellos empezaron a darse, pero por todos lados. Estaban dando por aquí, por allá se armó una trifulca y en ese momento aparece el tremendo Chad Aldis, nuestro gerente general de SmackDown, para separarlos y decir, a ver, quieren madrearse las reglas por todos lados, quieren pasarse por los huevos las reglas. Pues entonces, Tornado Tag y lucha sin descalificación y se armó una batalla campal impresionante. Esto es lo que la rivalidad merecía. La rivalidad merecía esto, no una lucha de taxi, no, 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 no. Un combate sin descalificaciones donde el público, por Dios, no dejaba de gritar. Creo yo, top 3 públicos más ensordecedores de WWE. Impresionante. La lucha fue buenísima, se cogieron por ahí algunos instrumentos, juguetitos, palos de Kemdo, mesa que rompió Kevin Owens, corta matonga, rompió una mesa también solo Zicoa con Randy Orton. El Tomatanga también dándole unos consejos a Kevin Owens, aplastando también solo Zicoa con Tama Tonga a Kevin Owens. Cuando aparece Randy Orton es espectacular porque coge y le da su tremendo comeback con su tremenda DDT modificada al Tomatanga. Un RKO tremendo y después también RKO para solo Zicoa en la mesa de comentarios. Y aún así después con un bombazo de la tercera cuerda de Kevin Owens para Tomatanga. Y cuando iba a ganar, señores, se mire el debut de un nuevo miembro de The Bloodline y es Tangaloa. Así es, el Tangaloca vino por acá para golpear tanto a Randy Orton y a Kevin Owens para que luego solo Zicoa le haga un punzón Samoana brutal y se lleve la victoria el new Bloodline Wolf Pack. El nuevo Bloodline conformado ahí por Tama Tonga, solo Zicoa y Tangaloa. Y claro, a la fuerza, Polito Heyman. Dios, si no se acuerdan de Tangaloa, él era camacho cuando salía con único en esas épocas cuando él hacía de mexicano, pero no, es tongano. Junto con Tama Tonga, él estaba en New Japan Pro Wrestling siendo parte de los Guerrillas of Destiny, siendo los Guerrillas of Destiny allá, ganando títulos en pareja y estando allá en ese ámbito japonés. Pero ya ha regresado a WWE para estar en el new Bloodline y cuando venga Roman Reigns, en algún momento va a tener que debutar Jacob Fatu que también seguramente iría a esta facción y cuando venga Roman Reigns, hermano, se va a armar la gorda, se va a armar brutal porque seguramente va a reformar a Jey, a Jimmy y también por ahí puede estar debutando hasta Sila Fatu, el hijo de un mago. Eso sería espectacular y podamos ver un War Games entre estas dos facciones Samoanas. Dios, es que lo que se está armando es buenísimo porque luego también en bastidores vimos como por ahí lo vio a Jey Uso, el Bloodline también lo vio por ahí Polito Heyman que seguramente Polito Heyman se va a unir a Roman Reigns. No, esto es un alto porque tenía que sí o sí ganar el nuevo Bloodline para no enterrarse y seguir acomodándose dentro del roster de SmackDown. Espectacular, un alto lleva muy bien este Backlash. Agárrense hermanitos porque aparece Tiffy Tiffy, Tiffany Stratton, así es, la Barbie de Jolly W.E. con nuevo traje. Dios mío, pero ¿qué le pasa aquí a Tiffany Stratton? Tiene trajes pero por doquier esta mujer se saca trajes de la manga o qué veo. Excelente trajes, como siempre, de Tiffy Tiffy. Luego Naomi y también Bayley, nuestra campeona de Jolly W.E. que aparecía por acá para tener una excelente triple amenaza donde Tiffy Tiffy fue la MVP del combate. Pero nada que reprocharle a Naomi porque también estuvo espectacular. Muy bien Naomi que ha venido de menos a más. Ha venido desde que regresó en el Real Rumble. Había estado cometiendo muchos boches, pero bien Naomi por acá haciendo lo suyo y haciendo quedar muy bien. De donde viene, que también fue campeona de TNA en los knockouts, pero no parecía porque andaba haciendo golpes Bluetooth. Pero qué bien que ya ha mejorado Naomi y Bayley, por su parte, también lució muy, muy bien. Excelente combate dinámico, triple amenaza, muy bien puesta, que posiciona a Tiffany Stratton como main carter, main eventer de la división femenina. A pulso, muy bien. Hay gente que dice, no, porque es bonita. Sí, es bonita, tiene presencia, pero tiene la técnica, tiene el talento, tiene el background, sabe de lucha, sabe lo que está haciendo y es tremenda Tiffy 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 Tiffany Stratton, ¿no? Se madreó tanto a Naomi en la mesa de comentarios, se la madreó tanto a Bayley, también la campeona, iba a ser el Prince Moonshot, pero Naomi y Bayley necesitaron de hacerle un 3D al estilo de los Dudley Boys para sacarla de competición y es ahí como Bayley aprovecha el momento y vence a Naomi para retener su campeonato femenino. Tremendo alto para la división femenina, no le tenía mucha fe esta lucha, pero fue muy buena, fue excelente y así se llevan este alto bien merecido. Y Tiffy Tiffy poniéndose muy en alto en este combate, poniéndose como main eventer inmediata de la división femenina. Excelente combate. Panitas, y llega el momento de ver la lucha entre Jey Uso y el Undertaker bisexual, el tremendo Damian Priest. Yo les voy a decir una cosa, para mí Damian Priest todavía no lucía como campeón, pero fue esta lucha la que me confirma que es el campeón mundial pesado que necesita ese cinturón en este momento. Excelente combate, se sentía muy poderoso, muy fuerte Damian Priest. Estaba muy cómodo en este combate contra Jey Uso que al final se le estaba tornando en un peligro. Y eso está bien, Jey Uso se le estaba tornando en un peligro a Damian Priest. Esta lucha fue mil veces mejor que la que hizo Jey Uso con Jimmy Uso. Esa super equiparia asquerosa que hasta ellos reconocieron que fue un asco, pues este combate lo ha reivindicado a Jey Uso. Bien Damian Priest, al final parecía que venía el Funko Pop, JD McDonald para malograr el combate, casi que hace que pierda, pero en una situación en la que Jey Uso casi que parecía que estaba entrando en el último momento de la lucha para ganar el combate, pues JD McDonald salva el wrestling porque aparecía Finn Balor y pero Jey Uso fue el momento en el que le puso la botita en la cuerda a Damian Priest. Y es así como él pudo retener el combate después con intervención de JD abajo y también de Finn Balor se distrajo. Jey Uso y le pudo hacer un super al sur del cielo. Una lucha llena de buenos highlights, una lucha buena que tal vez no fue muy muy rápida, pero fue contundente, que eso es importante también. Fue contundente Damian Priest, luchó muy bien y demostró que sí está para tener ese campeonato en su cintura. Espectacular, Damian Priest retiene su campeonato, esto es un alto y al final vimos como Finn Balor lo estaba matando ahí a Jey Uso, estaba lastimando y en ese momento Damian Priest se enoja. ¿Pero qué? No porque sea Face, sino porque él dijo que le tiene mucho respeto a Jey Uso como su retador y en ese momento no quería que se lo madree, no quería que le hagan nada porque fue un excelente contendiente. Tiene respeto por él, pero aún así hay fricciones en el Judgment Day, hay fricciones en el Judgment Day y tal vez Damian Priest se pueda salir de esa facción para estar solo y no significa que se vuelva Face, simplemente que se salga porque ya está harto de que no hagan lo que él quiere, no lo sé. Pero está tornándose bastante interesante la dinámica dentro del Judgment Day, está espectacular, pero muy bien, buena retención, esto es un alto también, buena retención en Damian Priest, en el arquero de la infamia, el Undertaker bisexual. Las Kabuki Warriors hacen su aparición, Kairi Zayn y Asuka para el combate por los campeonatos en pareja femeninos ante Jay Cargill y Bianca Belair. Hermanos, no les voy a mentir, esta lucha fue muy buena, fue espectacular, Kairi Zayn lució súper bien, casi que WWE no le da oportunidad para que Kairi Zayn luzca. También Asuka lució espectacular, fue la mejor lucha que le he visto a Kairi en WWE de su último rune acá, desde que regresó. Pero claro, fue un gran combate por Bianca y las Kabuki, porque Jay Cargill, Dios mío, está más verde que un verde asado. Dios, está verdísima esta mujer. Qué manera de desperdiciar el momentum que le dio Bianca Belair. Bianca estuvo en todo momento luchando con Asuka, con Kairi y Jay Cargill. No aprovecha ni el aura que le da WWE, no aprovecha esa entrada de campeona que tiene, el porte que tiene ella misma. Porque cuando entra en el Hawk Tag, el momento más importante de la lucha, esta mujer se olvidó del combate. Es triste, es lamentable. Y les he dicho mil veces a ustedes, ¿por qué Jay Cargill está en pareja con Bianca Belair? Pues es porque WWE la está protegiendo para que no se vea lo mala que es. Porque es mala, hermano, es mala. Y lo he dicho mil veces, ¿por qué esta mujer no salía a luchar en luchas singles, singles match, en combates individuales? Porque aquí se denota su falta de profesionalismo. Se olvidó del combate, lo cual lució perdida, lució lenta, cometió boches, no golpeó a Asuka en la patada, fue un golpe Bluetooth. Y eso hizo que se equivocara todo el mundo. El árbitro, Kairi, Asuka, todas estuvieron perdidas porque Jay Cargill se olvidó de la lucha y no sabía qué hacer. Es triste, es triste que aún así le hayan quitado los títulos a unas profesionales, a unas gigantes de wrestling japonés, de wrestling puroresu, que son Kairi, Zayn y Asuka. Quienes sí hicieron una lucha muy, muy limpia, súper limpia la lucha de Kairi, Asuka y de Bianca Belair también. Que es una súper estrella real de WWE. Pero lamentable la participación de Jay Cargill y aún así logran llevarse la victoria sobre las Kabuki Warriors ante una pésima participación de cero, de menos diez, de horrible de Jay Cargill. Terrible. ¿Cuándo esta mujer va a mejorar? ¿Cuándo es que va a mejorar? No, tío, dale tiempo que ya va a mejorar. ¿Cuándo va a mejorar? Ya ganó un título. Se supone que si ganas un título es porque te ascienden por algo bien que estás haciendo, ¿verdad? No, pues Jay Cargill está terrible. Esos títulos llegó simplemente Bianca a ganarlos ella sola y Jay Cargill no sé qué carajos está haciendo en el Performance Center si sigue luciendo tan mal como el día de hoy. Por favor. Esperemos que en un futuro mejore, pero yo la verdad es que veo lo mismo que en AEW. Veo exactamente a la misma Cargill de AEW. No ha mejorado ni un solo poco, ni un poco. La lucha estaba siendo muy buena, pero Jay Cargill cagó lo que pudo haber sido una gran victoria. Porque que pierdan las Kabuki Warriors está bien, pero que sea una gran victoria de parte de quienes les ganan. Pero solo Bianca luchó. Jay llegó a bochear y a olvidarse de la lucha. Terrible. Terrible. Pero bueno, yo le pongo un bajo acá. Le voy a poner un bajo por Jay Cargill y porque no debió ser campeona. No debió ser campeona de parejas y no debió haber estado acá enterrando a la división de pareja. Porque eso es lo que van a hacer. ¿Quién le va a ganar a estas mujeres? ¿Quién le va a ganar? Charlotte Flair, Becky Lynch. Son las únicas que combinándose pueden ganarle tanto a Bianca como a Jay Cargill. ¿Quién les va a ganar? Si estas mujeres son para que estén en el Main Eventer con Bianca y todo. Terrible. Terrible, hermanito. Terrible. Enterrando a la división femenina esta mujer. Estaban los de Jay Cargill. Terrible. Entonces, esto es un bajo para mí. Main Event time, señores. AJ Styles contra Cody Rhodes. Nuestro Undisputed WWE Champion tiene su primera defensa titular después de terminar su historia en WrestleMania. Y no les voy a mentir también acá. La rivalidad muy ZZ. Muy poco construida. Con muy poco tiempo. Con muy poco carácter. Pero la lucha, Dios mío. Excelsa. Buen combate. Y no tuve dudas de eso. Iba a ser una gran lucha. Styles, ¿cuándo va a dejar de estar en su prime? Él lo dijo. Yo soy mayor que tú, pero estoy en mi prime todavía. ¿Cuándo va a dejar de estar en su prime? Este hombre nunca ha dejado de estar en su prime. Es increíble. Jay Styles fue un excelente retador acá. Y creo que es el retador prueba de fuego para todos los nuevos campeones. Porque lo fue también con Biggie, creo en su momento. Lo fue también con Seth Rollins. Y lo está haciendo acá también con Cody Rose. Es impresionante. Es increíble, Styles. Y claro, la participación de Cody Rose también fue excelsa increíble. Una gran defensa titular. Con grandes momentos. Con gran highlights. Con momentos en donde le revientan la espalda a Cody Rose. Y aún así, él sigue luchando. Sigue manteniendo a su personaje de pesadilla americana. Le revientan la mesa de comentarios a AJ Styles. Y aún así se levantan los dos para seguir luchando. En un momento parecía el Cody Hogan. Porque se levantó después de una desnucadora brutal de AJ Styles. Y se levanta así con todo el poderío para seguir atacándolo. Un AJ Styles haciendo un 4.50 fenomenal. Impresionante. La tercera cuerda. Pues qué increíble que es este hombre. Qué emocionante que fue este combate. Una patada al estilo Pelé también para que siga AJ Styles manteniendo el combate. Pero al final, con un super Cody Cudder. Lo deja para hacerle el crossroad nuevamente. Y al final, llevarse la victoria para retener el campeonato indiscutible de WWE. Cody Rose en un gran combate. Primera defensa titular en un PLD. En un Premium Life Event de Cody Rose. Y esto es una pasada. Fue una excelente lucha. Y el público, Dios, nunca dejó de vitorear a sus favoritos. Tanto a Styles como a Cody Rose. Excelente combate que yo le doy un alto también. Y claro, ganaron los saltos porque sí, fue un buen evento. Yo sinceramente no le tenía mucha fe. Con cinco luchas pensé que no iba a durar mucho. Pero se dieron el tiempo para dar muy bien consistencia. Cada combate, cada entrada y cada segmento. Excelente, yo le voy a poner como calificación final a este show. Un 8.5 bien merecido. Y el público jugó muchísimo para que esto se llegue a dar como un excelente evento de Backlash. Muchísimas gracias por ver el video. No te olvides de darle like, comentarme aquí abajo cuál fue tu mejor momento, cuál fue tu alto, cuál fue tu bajo de este show. ¿Qué te pareció el Backlash del día de hoy? Ponme tu calificación también aquí abajo. Es muy importante que yo tenga ese feedback de parte tuya. No te olvides de darle like, compartir y suscribirte. Si aún no lo has hecho, para seguir creciendo esta bonita comunidad. Como siempre te digo, no te olvides que lo más importante es que disfrutes del wrestling. Bye, bye.